México ha ampliado sus exportaciones debido a la crisis política por la que atraviesa Venezuela desde que enfermó y falleció el expresidente Hugo Chávez. Marcos Orduña, al ser presidente del Consejo Empresarial Veracruzano, dijo que Colombia es el puente comercial con dicha nación y actualmente se venden más de 6 mil millones de dólares. La balanza comercial, México le vende a Colombia más o menos 6 mil millones de dólares y nosotros andamos un 10% de lo que compramos, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Hay algo muy curioso, en Colombia se está convirtiendo en una plataforma para exportar productos mexicanos hacia los otros países, sobre todo Venezuela, que Venezuela no está generando prácticamente nada a raíz de las políticas del presidente Hugo Chávez, que ya falleció, Venezuela ha tenido una disminución en todo lo que es su sistema agroindustrial. Entonces están comprando acá en México y están llevando para allá para exportar productos mexicanos a Venezuela, Bolivia, Perú. El 25 de abril se llevará a cabo el primer encuentro Empresarial México-Colombia, que facilitará la identificación de oportunidades de inversión y cooperación empresarial, así como potenciales socios, y también aumentará la relación entre ambas naciones. Para beneficio de los generadores de productos aquí en esta región. Entonces, para eso es la reunión del próximo 25 de abril, ahí los voy a esperar. ¿Cómo se llama la reunión? Primer Encuentro Empresarial de Hombres de Negocios. Y en octubre del 15 al 17 es el pago de la visita recíproca, vamos a Cartagena. Así que bueno, los esperamos aquí y allá. Se busca acercar a empresas de los dos países al detectar oportunidades de inversión. Con imágenes de Bogas Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.